El Madrid se prepara para el inicio de otra temporada de Liga, aunque todo el mundo se pregunta si su grado de preparación será suficiente. Es una buena época para formar parte de una hinchada rebosante de sonrisas y expectativas tras lo que parece una eternidad sin fútbol. Nuevas esperanzas, nuevas caras y el mismo deporte que amamos siempre. La emoción por ver correr el balón vuelve al corazón de todos. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Todos, colegiados incluidos, esperan la primera luz verde de la campaña. Año tras año vemos que una mejora y evoluciona este deporte. Más dinero, mayor talento. Algunos de los jugadores más importantes son entrenadores de postín. Hay muchas cosas en las que fijarse cuando comienza una temporada nueva. Acaba de comenzar el partido. Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Coque, que sin ser un organizador evidentemente no es ese tipo de jugador. Es un futbolista que tiene un gran golpeo de balón, sacrificado siempre, técnicamente bueno. Futbolista de los que siempre suman, Coque. Sí, como cuaje un buen partido, la victoria está asegurada. ¡Centro de Correa! ¡No! ¡Nadie llega a ese balón! Siempre es bueno que un delantero baje y realice labores defensivas. Los equipos suelen defender cada vez más arriba, así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas. Balón en largo. Correa. Balón arriba. El Barcelona tratando bien el balón, como suele. Sí, van subiendo al tiempo que triangulan en corto, sorteando rivales. Son un ejemplo de algo muy importante. Hay otra forma de jugar al fútbol que mandar balones largos. Y claro, con eso, a mí me parece que eso da bastante resultado. Desgastas al rival y luego además le puedes hacer varios goles. El Madrid trata de buscar esa chispa. Decide mandarla hacia adelante. ¡Bata, pum, para arriba! ¡Alta! La acción ha sido clara. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. La manda arriba. Quiere subir el ritmo. Ha regalado una balta. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. Balón para arriba. Juega hacia la banda derecha. Buen pase en profundidad. ¡Golpea el balón! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Barcelona! El Barcelona se adelanta en el marcador. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. Chau. Gracias. Y se rompió el candado. 1-0. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rejate de su equipo cuando malo necesita. Un goleador es esto. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Correa. Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. ¡Balón para Vitolo! ¡Esas no se perdonan! ¡Prueba suerte! Ha sido un gran reenace. Estaba dispuesto a redondear su carrerón con un tanto, pero no ha podido ser. Ferran Torres parece que sale de esa. Gundogan consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Al árbitro también le ha parecido falta. El árbitro indica que la acción ocurrió fuera del área. Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. ¡Retrasa! El Barcelona trata de crear juego. ¡Sergi Roberto! Es córner. El centro salió desviado por la defensa. ¡Ha conseguido despejar la bola! ¡Balón para arriba! ¡Se hace con ella! ¡Sergi Roberto! ¡Desde ahí puede entrar! ¡Pierde el duelo físico! Y así finaliza esta primera mitad del encuentro. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. No les han salido las cosas como querían, pero no hay por qué alarmarse. Hay tiempo suficiente para reaccionar. Como siempre, un gol temprano facilitaría mucho las cosas. ¡Empieza la segunda parte! El Madrid debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar. Sí, es un mundo eso. Sí, resulta tentador ir a por el partido contra la artillería, ya lo sé. Pero la paciencia, la paciencia es una virtud en fútbol y conviene aplicarla también. El partido se está poniendo algo bronco. Gundogan. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Desde ahí pueden llegar arriba. Cambia el juego a la izquierda. ¡Puede acabar! ¡Mata! ¡Galpeo al fuero con confianza! ¡Y ahí está el resultado! ¡Es gol! ¡Qué manera de empezar la segunda mitad! Ahí hemos visto una cosa de él. Claro que se acaba de cometer un error en el centro del campo, señores. Está en cuestión de segundos. Un robo de balones gol. El partido se reanuda con tablas en el mar. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. Buena salida. Balón en largo Lo intenta Ahí busca hacer daño Consigue salir Seguro que acaban acordándose de ese fallo El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta El Barcelona puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Parece que el partido va a seguir reñido durante este segundo tiempo El partido sigue bastante igualado con este 1-1 Es una delicia ver tocar el balón a este equipo La ha dirigido de maravilla Y le hacen falta ¡Levandowski! ¡Ojo! ¡Que hay peligro! ¡Ah! ¡Qué poco le ha faltado para llegar a ese envío! Griezmann Mejor no puede ir ese pase Griezmann es el último jugador al que te gustaría verme rodeando por tu área Por dos cosas Gran pasador con los dos pies Y además tiene mucho ritmo ¡Dip Pelé! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Le tocan! ¡Y consigue sacar un libre directo! ¡Pasa en profundidad a Morata! ¡Lemar! ¡Qué forma de irse! ¡Y la cuelga! ¡Ah! ¡Ya salta! ¡Cabequea! ¡No ha conseguido materializar la ocasión! Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en fuego En la presión les ha podido Y una nueva sustitución poco después de la anterior Al equipo está claro Es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar Busca una buena jugada ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! Y evitó el peligro Una lección de juego combinativo ¡Esta es muy clara! Esa entrada Le ha costado la falta Entiendo de verdad Entiendo la frustración de los jugadores Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol Que fue interrumpida por esa falta El árbitro decide amonestarle verbalmente ¡Levandowski! ¡Pero qué pedazo de gol! ¡Una entre mil! ¡Un gol para enmarcar! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular! ¡Recupera la ventaja de nuevo! ¡Era imposible detener ese disparo! Sabía que si ponía ahí el balón Podía hacer muchísimo daño Y así ha sido Consiguen ponerse en franquicia Con un gol de diferencia ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre El de siempre Gran inyección de moral para su equipo Marcos Alonso ¡Ferran Torres! Bienvenido ¡Una exhibición de toque! ¡Es busca la volea! ¡Sin riesgo para el portero! El árbitro se echa la mano al bolsillo Y le saca tarjeta amarilla Marcos Alonso Marcos Alonso Entramos en el tiempo de descuento Lewandowski Lemar Están protagonizando Una lucha encarnizada por el balón Memphis Depay Decide mandarla hacia adelante Hizo sonar el silbato El partido terminó Querían empezar a lo grande esta temporada No les han salido las cosas Hay mucho que mejorar Coméntanos ¿Cómo has visto el partido? Como dice el dicho No es cómo se empieza Sino cómo se termina Eso es verdad Así que esperemos Que esta primera derrota No les mire demasiado la moral Concluye por hoy Nuestra retransmisión Solo me queda agradecer A Julio Maldonado Maldini Su análisis Y sus comentarios Insisto Gracias a ti Carlos Gracias a ti Carlos